y los amigos oyentes de radio facebook o los amigos jorge bonilla en este espacio de facebook les digo lo mejor de información les tenemos la revocatoria avanza y vemos que distintos colectivos han salido de las tres revocatorias están pidiéndose las dos por separado el señor guillermo lazo y el señor borrero y la que está pidiendo en conjunto porque vemos que se necesita ser el loco quiere hacerse creer que esto no sirve que esto no vale y aunque el señor lazo presentó a último momento sus 100 cajas mágicas las cuales creemos que están vacías la verdad vemos que las personas están impacientes porque vemos que no avanza para ningún lado esto y vemos que hasta se escuchan voces que quieren pedir que se descalifique todo el proceso te contamos esto con un gran compito preparado en la cual recogemos las principales expresiones de muchos los actores principales que están pidiendo porque vemos que en medio del paro ellos incluso apoyan a que ya debe haber un cambio rotundo en el gobierno porque vemos que las autoridades están llamadas y no quieren hacer nada pero no sucede activar la campaña de auto online sigan todas las cuentas oficiales por esto somos radio face y empezamos claro que no paran aquí amigos y tengo que contarte que la revocatoria sigue aunque muchos no quieren que siga porque dice que un año no es suficiente para medir al gobierno pero si un año estamos en perdóname la expresión estamos en lo más profundo por no decir algo más algo más grave que quieren otro año más para que no quede nada nos quieren convertir en peor que haití en la campaña se pasaron repitiendo lo mismo vamos a hacer venezuela vamos a hacer venezuela y que estamos ahora o sea ya no entiendo la verdad que que más quita gente hace poco te mostró un vídeo que voy a buscar el canal relacionado a que la gente se pelea nuestros comerciales por un aceite eso es lo que estamos llegando y no podemos seguir así con esto te mandamos el reportaje donde podrás ver todos los notificaciones de todo lo que se ha hablado de revocatoria porque vemos que nos exigen que se lleguen los componentes porque quieren hacer una historia en menos de un mes recoger todas las firmas que se piden la coordinadora popular por la revocatoria el aso borrero esta es una parte de todo lo que es la coordinadora un saludo a todos los migrantes a nivel de guayaquil en machala carche todas las provincias que también se están sumando el día de hoy nos van a entregar las copias de todo el proceso hasta el día de hoy no hay respuesta del presidente de la república de lo que se pidió tiene plazo sólo es de este día vamos a esperar que ha sucedido que van a responder el presidente y seguiremos hasta las últimas consecuencias con la revocatoria esto lleva su tiempo pero estamos aquí como país como ciudadanos rechazando todas las políticas negativas que ha existido para el país invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se sigan sumando a esta revocatoria a esta coordinadora popular aquí estamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas no hay partidos políticos detrás no hay dinero detrás de la coordinadora pero si hay una voluntad y ganas de luchar por lo que nosotros queremos justicia transparencia queremos educación salud de que nuestros niños puedan dejar las calles de que nuestros médicos enfermeros tengan empleo de que los ciudadanos tengan un empleo ahora no ha existido de que pare la violencia en el país dentro y fuera de las cárceles y por eso hoy estamos aquí ciudadanos ciudadanos ecuatorianos que queremos a nuestro país la bandera es la que vemos aquí la del ecuador nada más aquí estamos teniendo y luchando con la la revocatoria lazo borrero gracias la revocatoria lazo borrero revocatoria, 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 lazo borrero necesitamos regar por todos lados una alerta máxima de que en el consejo electoral presumimos que no querrán dar los formularios en su debido tiempo además al estarle también que el presidente guillermo lazo presumiblemente tiene aquí a su delegado al señor enrique pita quien en un medio de comunicación públicamente lo dijo que en efecto él había sido propuesto por por movimiento creo para para representar al consejo electoral algo que es contraria a la ley en ese marco queridos compañeros y compañeras es necesario agruparnos de mejor manera todos los peticionarios y demás compañeros y compañeras en todo el territorio nacional a fin de exigir hacer más fuerza en estos momentos para la entrega de los formularios posteriormente compañeros necesitamos articular coordinar en todo el país porque en este momento cientos y miles de personas de todo lado nos están llamando para ya firmar la revocatoria del mandato estamos diciendo que esperaran por favor porque no es no está en nuestras manos por eso es necesario entonces coordinemos de mejor manera hagamos más fuerza hagamos más grande esta lucha porque esto es más efectivo de la movilización popular que están convocando ahora porque una movilización de ahora a la cual saludamos tiene planteamientos reivindicativos sí pero no tanto no está proponiendo la salida del presidente nosotros estamos proponiendo la salida democráticamente del gobierno no solamente compañeros claro ¡Fuera, lazo, fuera! Los planteamientos reivindicativos que se hacen el día de hoy para la movilización nacional solamente con el cambio de gobierno que hará efectivo, si es que se mantiene este gobierno, por más movilización que se haga, no pasa nada. Bueno, comentarles, el día de hoy se enece el plazo para que el presidente y el vicepresidente entreguen la información, tanto en el proceso o en los procesos de la Coordinadora Popular como en el proceso del compañero Ángel Tipantunia. Entonces tenemos que estar alerta, porque ya salió el señor Pita a decir que si quieren van a contestar, si no quieren no, ¿cómo así? Aquí está el respaldo de todo lo que hemos hecho y lo que consta en el proceso. Compañeros, esta es la primera, el primer plantón, la primera movilización, tenemos que exigir que nos entreguen los formularios. Una vez que nos entreguen los formularios nos preocuparemos de recoger las firmas, pero tenemos que entender que hay muchos intereses y que hay la intención de cerrarnos la puerta para que no exerjamos el derecho de participación. La revocatoria es un derecho. La democracia directa está contemplada en nuestra constitución. No estamos haciendo nada en contra de la constitución, no estamos haciendo nada en contra de la ley. Es nuestro derecho. Estamos entonces a la espera de la contestación del presidente y vicepresidente y además exigiremos que nos entreguen los formularios. Eso es lo que tengo que decir compañero Ángel. Compañera, por favor, estamos demostrando entonces una vez más que ese es del gobierno en realidad el reencuentro, el reencuentro de los oligarcas de los que nos cerraron del país hasta el año 2000. Todos estos están reencontrados nuevamente y también los tenemos representantes aquí en el CNE. Entonces, por eso nosotros debemos ahora sí dedicarnos de lleno a exigir y a luchar porque como decía el compañero anteriormente... Esto empezó el mismo día del paro y vemos que hasta ahora hay respuestas porque el señor Lazo mandó 250 cajas para truncar todo el proceso y que lleve más tiempo. Pero lo que vemos es que el movimiento de revocatoria se desplazó para Quito con todas sus bases y estuvo haciendo manifestaciones en apoyo a lo que es la salida del banquero porque vemos que si siguen así no va a haber país al cual revocarle presidente. Con estas maneras comprobamos. ¡Viva el fuego! 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 ¡Viva el fuego me vamos con el tema porque pienso que esto va a ser muy largo esto esto preparamos en otro vídeo para que tú sepas cómo esta gente piensa y la verdad cómo quiere tener sus miedos ignorantes ante el poder y ante lo que ellos quieren hacer y gobernar para el país para sus élites y para sus beneficios personales ahora nos pedimos nada que piensas al respecto que es que va a avanzar esto cree que simplemente va a caer en el olvido porque la revocatoria mucho la clama aunque otros hacernos locos como que no está pasando nada bueno nos despedimos y ya no será